Moguer para los sentidos Conectando patrimonio del casco histórico del Moguer y su luz a nuestros espacios naturales protegidos. Doñana, Estero Domingo Rubio, Laguna de las Madres, El Tinto, Vereda del Loro, Playas y Acantilados, Pinares, Retama, Camarina. Acompáñanos por este paisaje inigualable, de Colón al Tinto, de Juan Ramón a los senderos de las Fuentes Mudéjares, del Centro Histórico de Moguer a cualquier lugar. Montemayor, Pino de la Corona, Milanillo. Miradores, sendas, observatorios, carriles. Moguer diseña todo su espacio natural para ser disfrutado desde todos sus enclaves, desde todos los sentidos. Moguer, Mazagón, su naturaleza y yo es una invitación a conectarte con tu entorno desde la movilidad sostenible, a descubrir lo que somos, a sumergirte en verde. ¡Gracias! Moguer, Mazagón, mi naturaleza y yo.